Cumbia, cumbia, arrolladora Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Como la quieras bailar Pero báilala como la quieras bailar Como la quieras bailar Pero báilala como la quieras bailar Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amacizao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando apalichao Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando despegao Oye, oye, báilalo Cumbia caliente A mí me gusta esta cumbia caliente, porque se alegra y se baila sabroso A mí me gusta esta cumbia caliente, porque se alegra y se baila sabroso Como la quieras bailar, pero báilala, como la quieras bailar Como la quieras bailar, pero báilala, como la quieras bailar Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando despegao Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando amacizao Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando apandichao Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando despegao Y es de ese ritmo arrollador, eso báilalo, báilalo Que rico Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando despegao Y llego el sabor Puro ritmo arrollador Oye, oye Puro ritmo arrollador